He tenido un problemita en los ojos de la mácula, ya me cuesta trabajo. Ya no ve bien, mi papá ya no puede leer porque tiene... Cometí ese error cuando podían haberme operado, pues no lo hice. Hay una degeneración ahí y que no hay manera de arreglarlo. El primer actor, Eric del Castillo, está teniendo serios contratiempos de salud, pues él está perdiendo la vista. Eric del Castillo, el padre de Kate del Castillo, menciona qué retos y dificultades tiene, a raíz de tener la enfermedad de degeneración macular. Pues mira, yo estoy colaborando con un granito de arena nada más. La vida del actor mexicano Eric del Castillo ha cambiado considerablemente, y tras haber sido diagnosticado con degeneración macular, menciona que su vida diaria se ha venido complicando considerablemente en los últimos meses, ya que menciona que lo que más le afecta es la pérdida de la visión. Platicando lo que a mí me pasó, cómo me descuidé, para que no lo haga la población. A pesar de su cambio de vida, Eric del Castillo dice que se mantiene con buen optimismo, pues cuenta con el apoyo moral de su esposa, al igual que el de sus hijas, Kate y Verónica del Castillo. Darle mucha importancia a sus enfermedades, no dejarlas ir y no hacerles caso. Él mencionó, No puedo ir al teatro, no puedo leer ni escribir. Dependo de otras personas para que vean lo que dice mi teléfono. Él mencionó que a pesar de todo quiere ser optimista. Cuando le dijeron que no podían operar lo de los ojos, se dio cuenta de la grandeza del contratiempo. Yo cometí ese error y cuando podían haberme operado, no lo hice. Además, Eric del Castillo confesó que las ganas de continuar en los escenarios no se va, y continuará trabajando hasta que de plano ya no pueda. Es que ha tenido dificultad para leer y escribir. También se le dificulta distinguir los rostros de personas en fotografías. Ya no hay nada que hacer, nada que hacer, vas a tomar vitaminas. Eric del Castillo le dijo a Venga la Alegría, que está orgulloso de su vida en todos los aspectos, diciendo, No he llevado una vida de sobre nada. Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz. Para tratar de detenerla. Pero no me afecta demasiado. El querido primer actor y padre de Kate del Castillo, reveló hace poco que tenía esta enfermedad, la cual le ha causado un gran deterioro en su visión, por lo que ha tenido que apoyarse de su familia para realizar actividades cotidianas. Bueno, así lo veo yo. Claro que me afecta, no puedo ir al teatro, no puedo leer, no puedo escribir. Fue en un reciente encuentro con reporteros, donde el actor de 90 años de edad detalló cuál es su diagnóstico y las dificultades que está teniendo, pues cabe recordar que además del contratiempo de visión, el actor tuvo una fuerte caída en 2021. Dependo de otras personas para que lea lo que dice en un teléfono. Precisamente en el marco del Día de la Salud Visual, Eric del Castillo estuvo en una conferencia en la que habló sobre el diagnóstico que recibió, derivado de la enfermedad que tiene, y que le ha causado molestias desde hace un tiempo, esto con el objetivo de evitar que las personas pasen por altos síntomas y terminen en una situación como la suya. Bueno, en fin, pero no, no quiero pensar en eso.